Vale, bueno, vamos ahora a hacer la introducción como la haría Edu, ¿no? Bueno, en análisis se basa básicamente el estudio de funciones, ¿vale? La función es como básicamente el eje central y las sucesiones también, es como el eje central de esta asignatura, bueno, de estas asignaturas, en análisis 1 y en análisis 2, que por cierto somos un poco tontos porque no hemos hecho análisis 1 y estamos haciendo análisis 2, pero bueno, como es súper dotado, pues no pasa nada. Luego haremos análisis 1, o sea, no te preocupes. Y entonces, pues, el eje central es la función y el estudio de esta función. La primera herramienta que nosotros vamos a utilizar y que nosotros utilizamos para hacer el estudio de funciones en lugares muy, 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 muy pequeños porque nosotros queremos saber en todo momento lo que hace una función y por lo tanto tenemos que trabajar en entornos muy pequeños, es el uso de un concepto muy bonito, que es el de límite. El límite es la puerta hacia un mundo mágico y ese mundo mágico se llama cálculo diferencial. De hecho, muchas de las propiedades que se utilizan en límites luego se, vamos a decir, que se trasladan un poquito a las derivadas. No a, o sea, no como tal, porque por ejemplo, el producto de funciones, pues nosotros podríamos separar el límite del producto de dos funciones, en la derivada obviamente no, pero la derivada se define por medio de un límite, por ejemplo. Y obviamente cuando nosotros estamos lanzando un límite es que nos queremos aproximar de una manera muy brutal a ese lugar. Por lo tanto, nosotros queremos ir acortando la distancia, la medida, en ese entorno tanto como a nosotros nos dé la gana. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que nosotros en este primer tema nosotros vamos a utilizar el Taylor, vamos a aprender Taylor, ya verás que a lo mejor no ejercicios de Taylor como tal, porque, bueno, pues no, nosotros como matemáticos que somos, como dioses de las matemáticas que somos, los ejercicios, pues sí, algún día nos pondremos así a jugar un poco y hacer un poco así de cosas chulas, pero tampoco será nuestro objetivo principal. Y además tenemos que pensar que Taylor tiene demostración, tiene sus principios, tiene sus raíces, tiene de dónde salen las cosas, ¿vale? Veremos ahí un símil muy bonito con el teorema de Lagrange, que es el teorema del valor medio. Veremos ahí un montón de cosas súper locas, súper golfas, que encima, creo que no te cuento nada nuevo, pero sabemos que Taylor, el teorema de Taylor, lo que nos permite es encontrar una función muy simple, que es un equivalente aproximado a una función bastante compleja, siempre y cuando nosotros tengamos, pues, un entorno definido correctamente. Porque si nosotros queremos definir una función en un entorno que no toque, ya la función esa nos vive de un mojón, ¿vale? Pero bueno, claro, esas funciones que son muy bonitas y muy simples son los polinomios. Ejemplo, imagínate que tú quieres expresar el seno. El seno, y quieres poner el seno de 3,784. Tú dices, no, 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 no sé cuánto vale. O sea, no lo sé, no lo sé. Puedes seguir haciendo una aproximación extraña ahí con la cabeza, pero no lo sé. En cambio, si tú metes el 3, no sé lo que he dicho, 3, lo que sea, lo metes en un polinomio, bueno, pues, como mucho, las operaciones que tienes que hacer es multiplicar ese 3, no sé cuánto, o no sé cuántas veces, o dividirlo, o sumarlo. Entonces, pues, si tú metes en un polinomio, tú al final los números pueden ser feos de cojones, pueden ser terribles, pueden ser apocalípticos, pero... Pero se puede calcular. En cambio, si nosotros tenemos expresiones como logaritmos, relaciones trigonométricas, exponenciales... Buah, se nos puede complicar bastante. Y tú fíjate lo bonito que es, lo precioso que es, que yo pueda obtener una función, un polinomio, que sea el equivalente en un lugar en concreto de una función complicada. Veremos que podríamos y podremos llegar a hacer límites que a priori nosotros hacíamos con L'Hôpital, o hacíamos, pues, utilizando, pues, algunos... Bueno, algunos truquichulis, así, truquifunkis. Y veremos que, si nosotros utilizamos las equivalencias de Taylor para un cierto orden, veremos que también podemos calcular esos límites. Y eso es súper guay, tío. Eso es súper guay. Súper guay. Porque este cambio, esta comparación, será como el eje central un poco, no de la asignatura, pero sí que en muchas ocasiones tendremos que tirar mucho por criterio de comparación. Tendremos que decir, bueno, sabemos que esto para este entorno es aproximadamente esto. Y, ostras, y jugar, y saber jugar bien nuestras cartas con esta asignatura es algo potente. Es algo potente porque como matemáticos tenemos que tener una creatividad muy bestia, muy guachi, muy chuli. Y, bueno, así que, pues, a modo de introducción, pues, básicamente, creo que mi introducción está un poquito... Creo que es un poquito mejor que la que se ha leído antes, ¿no? ¿Alex? ¿Estás o no estás? Bueno, sí, ahora, después del corte... Venga, ahora ya lo puedes decir. Sí, tu introducción es mucho mejor. Sí, tiene mejor. Es un poco más jugoso. La verdad que es más ilustrativa la introducción de lo... Obviamente, pero bueno, nos mete un poquito más de historia y esas cosas. Pero vamos ya directamente con el mejunje. Y vamos a definir un polinomio, como se tiene que definir un polinomio. Entonces, pues, todos los polinomios van a tener esta forma. Van a tener, pues, un coeficiente o un término independiente, en este caso, ¿vale? Que va a ser siempre un numerito real, ¿vale? Y esto de aquí nos lo encontraremos hasta esto de aquí, ¿vale? Muy bien. Esto de aquí, obviamente, pues, x sub i va a pertenecer a los números reales. Y, obviamente, todos los valores de n, todos los valores de n tienen que ser, pues, pertenece a los números naturales. Vamos a poner unión de cero. ¿Bien? Pues, bueno, podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, ya está. Obviamente, pues, esto lo podemos expresar de otra manera. P de x puede ser la sumatoria de x sub i. Empezamos a poner x sub i en cero hasta n de x elevado a i. ¿Bien? Y, nada, y, bueno, pues, aquí tendríamos, pues, bueno, con todas las matizaciones que hemos puesto aquí. Bueno, pues, ya esto es un polinomio. ¿Bien? ¿Qué pasa? Bueno, que en este caso podríamos decir y decimos que es interesante para nosotros que, obviamente, todos estos coeficientes, todos estos términos, todos estos valores, van a ser y estarán expresados por medio de nuestras derivadas. Es decir, la derivada aquí va a tener un papel fundamental, pero fundamentalísimo. O sea, va a ser increíble. ¿Por qué va a ser increíble? Hombre, porque veremos cómo puede ir transformándose una función a medida que vayamos haciendo, pues, unos calculitos, cómo se va a ir acoplando de manera prácticamente perfecta a la función original. A medida que vayamos nosotros ampliando esos cálculos. Y eso es algo increíble. O sea, a ver, a mí me pone. Es algo que a mí me... Lo veo y yo digo, joder, qué guapo, coño, qué bonitas que son las putas mates, loco. O sea, claro, hay gente que me ve a mí y me dice, a ver, este tío es gilipollas. Y yo, bueno, pues, mira, pues que os den a todos por culo, sinceramente. No, 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 o sea, así de claro, te lo digo. Y eso, ¿vale? Lo guache es que estoy utilizando los apuntes de una universidad la cual odio con todas mis fuerzas. Pero bueno, es lo que tiene, me estoy vendiendo, me estoy vendiendo por visitas, ¿vale? Y como sé que les va a joder, pues lo hago y ya está, que se jodan. Bueno, claro, vamos a imaginar nosotros que vamos a poner, por ejemplo, pues, el polinomio, pero para un entorno de cero, ¿vale? Pues nos quedamos nosotros con a sub cero, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros derivamos el polinomio? Si nosotros derivamos el polinomio, pues nosotros tenemos que esto es a sub uno más dos a sub dos por x más así bla, 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 hasta n a sub n por x elevado. Vamos, no he contado ningún misterio, ¿no? Claro, entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que p prima de cero, pues me da a sub uno. A, vale. Si nosotros lo volvemos a hacer, pues nosotros obtenemos así, pues, todo el rato, ¿vale? O sea, si nosotros volvemos ahora a derivar, la segunda derivada, pero para cero. Fíjate, claro, aquí la x se iría, pero luego va, entonces esto me quedaría dos a sub dos, ¿no? Sí. Esto, si nosotros lo vamos continuando, si nosotros cada vez vamos viendo aquí, y esto te lo prometo, te lo juro, hay, hay juration for you. Esto nos fijamos que nos va a dar exactamente, ¿vale? Si nos va a dar exactamente porque en esta, en esta, en esta primera, ¿vale? Pues yo tendría aquí, pues, el 3 a sub 3 x elevado a 2, luego en la siguiente esto me quedaría así, así con el 6. Esto, ¿vale? Todo esto nos terminaría quedando algo tan golfo, pero tan golfo, porque, claro, si yo hago la siguiente derivada aquí, es decir, la segunda derivada sería n por n menos 1 por a sub n por x elevado a n menos 2, ¿vale? Y así, o sea, para que veas de dónde va a salir ahora el patrón. Entonces, si nosotros lo demostramos por el principio de inducción, por cierto, que lo estoy haciendo fatal porque contigo no he hecho el principio de inducción, o sea, sí, sí, no, sí que lo he hecho. Puede que hiciésemos algún ejercicio. Sí, sí. Pero bueno, si nosotros lo probamos por inducción, nos damos cuenta de que lo que ocurre es que para el polinomio derivado en un punto k de 0, ¿esto es igual a qué? Esto es igual al número factorial, ¿vale? Vamos a poner, pues, bueno, mira, voy a poner para k factorial, ¿vale? de a sub k. Es decir, esto de aquí es lo que nos quedaría. Fíjate, si nosotros tenemos aquí, este me queda este, este me queda este, este me queda este. Para la tercera derivada, para la tercera derivada de esto, pues me quedaría el siguiente que sería 6 a sub 3, ¿vale? Y así sucesivamente, claro, nos fijamos de que me va a dar el puto factorial. Fíjate cómo me está quedando, me queda n por n menos 1, así sucesivamente, ¿vale? Obviamente, si yo derivo enésimamente, n por n menos 1 por n menos 2 por n, así, coño, eso es un factorial de, pero vamos, de calle. ¿Bien? Muy bien, entonces, pues, bueno, pues nosotros aquí tendríamos esta expresión, y dices, bueno, que está guay, que nosotros podríamos despejar que a sub k es igual a la derivada en un entorno de 0, bueno, para x igual a 0, mejor dicho. Y obviamente para cualquier valor de k perteneciente, vamos a decir, ¿vale? Para cualquier valor de k perteneciente al conjunto numérico 1, 2, bueno, 0, 1, 2, 3, hasta n. ¿Bien? Bueno, claro, imagínate ahora que yo me quiero poner un poco juguetón, ¿vale? Y quiero reconstruir un poquito, pues, la cosa, ¿no? Bueno, y creo que he dicho todo el rato enésima, ¿vale? Pero no, obviamente no es enésima. Un par de veces. Sí, pero yo qué sé, es la mala costumbre. Es que késima me suena un poco raro. Este es enésima. Sí, pero es que como la n, pues ya, es como el último, pues no me rentaba mucho, pero... ¿Qué pasa? Que con este polinomio nosotros lo podemos reconstruir de tal manera que las derivadas lo podamos hacer no en un punto, no en 0, sino en un cierto valor a. Y entonces decimos, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso que en un punto a? Bueno, pues vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una cosita y vamos a hacer el polinomio original, ¿vale? Este polinomio tan simpático que sabemos que era a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más sus pinches pendejos a sub n por x elevado a n. Muy bien, bueno, pues ahora nosotros vamos a coger aquí y vamos, 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 o sea, dividiendo este polinomio por esto aquí, por x menos a elevado a n. ¿Vale? Y ahora ves, ahora tú dices, bueno, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, 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 a ver, cómo? A ver, mira. Bueno, esto, ¿vale? Me terminará quedando de esta manera así. Me quedaría que esto es a sub n por x menos a elevado a n más, y ahora tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Para no escribir, para no escribir, para no escribir todos los demás, vamos a poner aquí lo mismo que pone aquí. Obviamente para toda sub n perteneciente a r. ¿Bien? Y obviamente, pues, esto aquí será un polinomio, ¿vale? De un grado n menos 1, es decir, cada vez, ¿vale? Cada vez, cada vez, cada vez, nosotros lo vamos reduciendo cada vez más, ¿no? Si hacemos el mismo procedimiento de antes, es decir, básicamente lo que nosotros cambiamos es donde teníamos x, pues le ponemos un x menos a, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros obtenemos? Bueno, pues lo que nosotros vamos a obtener, lo que nosotros obtenemos es esto de aquí. P de x es igual a a sub 0 más a sub 1 por x menos a, más a sub 2 por x menos a al cuadrado, más, así sucesivamente, hasta a sub n por x menos a elevado a n. ¿Bien? Fíjate que lo que hemos hecho, hemos desarrollado esto. ¿Bien? Bueno, claro, vamos a pensar en una cosa. Bueno, entonces, pues, ¿qué ocurre aquí? Mira, análogamente, si nosotros lo que consideramos, lo que nosotros consideramos es que para a igual a 0, nosotros podemos demostrar bastante y de forma relativamente sencilla que lo que antes nosotros habíamos puesto aquí arriba es exactamente lo mismo. Es decir, si nosotros sustituimos la a por 0, pues me vuelve a quedar el mismo razonamiento, pero el mismo, exactamente el mismo razonamiento de antes. Nosotros obtendríamos, pues, p de x, que es igual a a sub c, coño, a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado, más así, bla, 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 más a sub n por x elevado a n. ¿Bien? Y una vez que nosotros ya tenemos, bueno, pues, volvemos ahora a hacer exactamente lo mismo. Si nosotros aquí hacemos la derivada para, para la, o sea, la derivada késima, que queda muy feo, ahí pues sería el polinomio para la derivada késima dentro de a para, bueno, k factorial. ¿Bien? ¿O no? ¿Vale? Es el mismo razonamiento de antes. ¿Bien o no? Alex. Sí, bien, 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 bien. Espera, si estoy pensando. Ah, vale. No, pido, porque es que, es que has dicho dividir antes. Claro, sí, exactamente. Es que, es que, es que, es que, es que... Pues nada, primera comida de cabeza. Preparada. Así que, bueno, vamos a, vamos a continuar. Claro, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que saber que todo, todos estos, todos estos cálculos, ¿vale? Todas estas cosas que nosotros hacemos, al final, las terminamos preparando porque el Taylor, que es para lo que nosotros queremos trabajar, viene de, de un teorema muy bonito que ya te lo he explicado, bueno, te lo he dicho, creo que, bueno, he hecho spoiler, ¿no? Al principio, que es el teorema del valor medio, el teorema de Lagrange. De hecho, es una generalización, porque Cushy es la generalización, y luego, gracias a Cushy, terminamos usando Lopi. Y, sí, Lopi tal. Y entonces, pues, pues al final, lo que nosotros queremos ver es que, si esas funciones, y eso es importante, son derivables en un entorno, en cierto entorno, nosotros tenemos que ir, ya directamente, a lo más pragmático de todo. Y es que, si nosotros tenemos, por ejemplo, una función y, ¿vale? Y esta tiene que ser, obviamente, ¿vale? Esta función tiene que ser, ¿vale? sea F, una función, derivable, pero, ojo, tiene que ser derivable, en un cierto punto, perteneciente a los reales, esto, es equivalente, a decir, que se puede aproximar, a su recta tangente, es decir, I, menos, F de A, es igual a F prima de A, por X menos X A, en el sentido, que a nosotros nos dé la gana, es decir, yo voy a poder decir, esto como valor absoluto, porque esto se puede poner, como, si yo ahora hago, la despejación, el despejamiento, ¿vale? Yo esto, lo voy a, lo voy a poner como, como, como si fuese F de X, ¿vale? Fíjate, porque ahora te voy a enseñar, otra cagada de los apuntes, que acabo de, de verlo, o sea, esto es, van de cagada en cagada, y tiro porque me toca, ¿sabes? O sea, esto es brutal, pero bueno, entonces, pues esto lo vamos a llamar, F de X, ¿vale? F de X menos F de A, igual a, F prima de A, por X menos A, bien, entonces, bueno, pues nada, pues lo que vamos a hacer, será, pues esto lo pasamos para el otro lado, F de X menos F de A, menos F prima de A, por X menos A, muy bien, pues esto, en su valor absoluto, esta expresión en su valor absoluto, se puede hacer tan pequeña, como nos dé la gana, cuando la X tiende a, a esa, a esa cierta A, entonces, la ecuación de la recta tangente, en un punto A, es un polinomio, en este caso, de primer grado, escrito en, escrito en potencias, ¿de qué? Escrita en potencias de X menos A, tú fíjate, que dices, es que esto, literalmente, tú fíjate si yo despejo, F de X, es, F de A, la función, menos, F prima de A, ¿vale? Por X menos A, ¿no? Claro, si no se, entonces, esto, como que apesta un poco, ¿vale? Perdón, menos no, más, que miedo, esto, apesta un poco, a que, anda, pero si esto se parece, a Taylor de orden, uno, y de hecho, es que esto es Taylor de orden uno, y, y obviamente, pues, pues, nos damos cuenta de que, por ahí van los tiros, ¿no? Claro, la expresión, que, que, en este caso, pues, nosotros vamos a utilizar, que es tanto su principal, como su derivada, si nosotros, podríamos, o, nos planteásemos, pues, utilizar, por ejemplo, Lopi, veríamos que, obviamente, pues, en A, si la función es derivable, lo que ocurre, y esto simplemente es una, bueno, estoy, estoy, bueno, estoy de todas maneras, ya te lo he explicado, yo, alguna vez, el límite de X, tiende a, de F de X, partido G de X, si en A, si en A, estas dos funciones, pues, son, son derivables, esto de aquí, ¿vale? esto de aquí, nos vamos a fijar en una cosita, ¿vale? y espero que, no haya ningún trauma, porque vaya a hacer esto, límite de X, tiende a, a este cierto A, ¿vale? Y ahora voy a hacer lo siguiente, bueno, pues, ¿cómo yo puedo definir este, por ejemplo, este F de A? Pues voy a utilizar, por ejemplo, su recta tangente, esto, ¿no? Yo sé que F de X, es lo mismo que esto, ¿no? F de A, más, F prima de A, por X menos A, partido, en este caso, bueno, pues, G de A, más, G prima de A, por X menos A, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Vale. Si, teóricamente, nosotros hemos, hemos ido a obligar, lo pi, es porque el límite de X tiende a, de F de X, partido G de X, es porque esto nos da 0, partido 0, entonces, si esto nos da 0, partido 0, implica que F de A y G de A son 0, entonces, el límite de X tiende a, de esto, me quedaría, pues, como F prima de qué, de A, por X menos A, partido G prima de A, por X menos A, esto aquí, obviamente, se simplificaría, ¿y qué me quedaría? Pues el límite de X tiende a, de F prima de A, partido G prima de A, ¿bien? ¿Vieron? Sí, 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 pues, de ahí, esto ya, esto ya creo que te he explicado alguna vez, de todas maneras, pero bueno, es que justamente he visto, aparecía aquí, yo digo, bueno, no está de más, ¿sabes? No está de más. Nunca viene de más. Nunca viene de más. Bueno, pues creo que con esto, si el primer episodio lo vamos a parar aquí.